Las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social afirman que respetarán la medida de protección constitucional otorgada a una jubilada diagnosticada con cáncer. Ella interpuso una demanda contra la entidad luego de que ésta le retuvo sus pensiones jubilares y de Montepío para cobrar una supuesta deuda patronal. Sin embargo, la entidad espera que la acción sea revisada por instancias superiores por lo que apelaron tal decisión. Bessy Granja tiene más datos. La directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Giovanna León, afirma que se están realizando los trámites para ejecutar la devolución de los valores que la entidad le retuvo por concepto de responsabilidad patronal durante un año a la jubilada Doris Escobar, quien vive en Guayaquil y padece de una enfermedad catastrófica. El pasado 22 de mayo, la jueza Guadalupe Manrique, de la unidad Norte 2 Penal de Guayaquil, le otorgó una acción de protección a la mujer, en la que se solicita al IES cumplir con dicha resolución, tras haberse vulnerado derechos constitucionales. Nosotros hemos sido notificados apenas hace unos días e inmediatamente los equipos operativos han acatado esa sentencia. En 2015, Doris Escobar fue notificada de una deuda de aproximadamente 20 mil dólares a favor del Seguro Social. Por su parte, las autoridades del organismo apelaron la medida otorgada a la demandante y, según la directora general, esperan que instancias superiores analicen los argumentos que la institución utilizó para cobrar la deuda. Justamente con el afrán de precautelar que esto no genere antecedentes que puedan llevar a ciertos empleadores a creer que pueden omitir sus obligaciones patronales. El caso de Doris Escobar recibió la tutela de la Defensoría del Pueblo, en Guayas, organismo que interpuso la acción de protección. Zayda Rovira es la coordinadora zonal y explica los argumentos que expusieron a favor de la jubilada. En este caso, en efecto, después de revisar el caso de la señora Doris, llegamos a la firme convicción de que el Seguro Social estaba afectando los derechos de la ciudadana. Y por eso interpusimos la garantía jurisdiccional, que es la acción de protección. El IES y la Defensoría del Pueblo esperan la resolución que adopte la Corte Provincial con respecto a este caso. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la primera ley en su nuevo periodo. Los legisladores se allanaron al veto presidencial de la Ley de Agro-Bio... El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la primera ley en su nuevo periodo.